Si buscas productos de tecnología en Argentina, visita Diamond System. Cuentan con atención personalizada para vos y además envíos gratis a todo el país. Pepe de Icono Prime. Vale 700.000 monedas el SBC, se puede completar 4 veces a lo largo de 8 días. Todos Icono Prime, algunos se quedan cortos hoy en día. Vamos a ver qué tal está este SBC, si vale o no la pena. Iconic to Prime, finos señores, como siempre. Holanda, Portugal e Italia. Me empiezo a estimular, mi brother. Me empiezo a excitar. A ver, Italiaani. No, 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 no. Dice tener la humildad. No, no, no. Se viene Figo, no sean así. No se viene Figo. Mirá. Mirá Eusebio, bro. Mirá Eusebio, bro. Ah, que alguien lo salve, por favor. Gullity Cruyff, en ustedes queda nuestra salud mental. El decir que este SBC vale la pena o no. Oh, no. No, no, no. Oh, no. A ver quién hace más química para ese SBC. Vamos a agarrar a Fran Rijkaard. Ay, 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 ay. Por favor. Icon Player Pick y Cognito Prime. Otro más. Vamos a ver. A ver, Juan. A ver qué tal, bro. Quiero ver Buenas Naciones, pero la otra vez vimos Buenas Naciones y no salió nada. Así que no me voy a ilusionar, bro. Ok, ya adquirido. Estamos en problemas. Inglaterra y Stoichkopf. Ah, qué mal que me vea, bro. Qué mal que me vea. A ver, ya adquirido. ¿Quién sos? ¿A quién ya tenía, brother? Creo que es Lurum Blum este señor. Sí, Lurum Blum. Estoy con... Que no me está mal. Estoy con Prime. Una rica carta. Y acá, Ferdinand. ¿Lo podemos firmar? Difícil. Muy parecido a Stoichkopf y Rooney, te digo. Los dos ahí corpulentos, fisicudos, como quien quiere la cosa. Yo ahora haría Stoichkopf, pero ¿qué opina el chat? Y también, ¿qué opina el dueño de la cuenta? Falta que nosotros decíamos. Penta, querido. ¿Rooney o a Stoichkopf, hermano? Yo me quedo con Stoichkopf. Ponemos acá y decimos nuevamente que se viene otro Icon Player Pick. En este caso, de los Iconos Primos, que por ahora me están decepcionando. Pero con el Brasilero... Rompemos la racha, brother. Se viene la chicha. Italiani. ¿Sanbrotita Prime? Bueno, Sanbrotita Prime tiene sus cositas. Usable, rico lateral, rápido pasador. Me gusta. Cartita en el peor de los casos, si el resto son popó, se puede usar. ¡Sigamos! ¡Italian! Otro más. 84. 40. No, otra vez Vieri, por favor. ¿Qué tenés con el Bobo Vieri? Dale un buen Brasilero IA porque te voy a ir a buscar a Canadá. Me voy a enojar. E-Sports. Hacelo. Hazlo. Pelé. ¡Pelé! ¡Nasario! ¡Nasario! ¡Hudinio! ¡Pelé! ¡Yes, sir! Pero qué rico. Edson era antes de un nacimiento. Pelé. Es un amigo de la casa. El otro día, ¿qué pasó? ¿Sagamos un Pelé Bey? ¿Un Pelé medio? ¿Y un Pelé Prime? Bueno, hoy otro Pelé Prime, hermano. Estamos acostumbrados. Hay que, literalmente, conocer el éxito. Saludarlo. Darle la mano. Y decir, no te tenemos miedo. Al éxito nunca se le tiene miedo. Pero, por favor. ¡Ensunarante! ¡Me vuelvo loco! A ver, a ver, a ver. Otro icono Prime. Viene rica. Viene dulce la cosa, hermano. Viene sabrosona. Así que... Prestar la atención, viejo. Another one. Inglaterra, Gales, Brasil. Ay, ay, ay. Nunca creí tanto en Receba. ¿Cómo es ahora, hermano? Necesitamos un brasileiro que estás. A ver. Ian Rush. Bigotete aparece. Bigotete, bye. Ok. Bigotete, acá está. Hola, bigote. ¿Cómo estás? Inglaterra. Queremos que el brasileiro sea el bueno. Por favor. Lo único que te pido. No. Rune otra vez. Me temo que puede haber algún brasileiro que sea peor que Rune. Así que... A poner la expectativa. Es Nazario. Venimos de sacar a pelear, hermano. Recién. ¿Será Nazario ahora? Ah. No me gusta lo que veo. No me termino de decidir si me gusta lo que veo. ¿Quién es? ¿Cacá? No. ¿Cacá Prime? Ay, no. Es rival. ¿Cuánto vale Rune? 500, casi que valiendo este muchacho. Nos acercamos al precio del SBC. Nah, ni a patadas. A ver cómo viene el sobre. Ramene la coupe a la maison. Dame un francés, bro. No, te estoy cantando en François. Inglaterra, bro. A ver. Prendí la cámara y llegamos a una peak. El Kaka Lineker. Por favor. Por favor. Holanda, vení. Vení, macho, vení. ¿Mapá? Van Basten, ¿no? Ah, Van Persie. Dale a Nazario o se pudre todo, brother. Ay, ¿quién dijo Carlos Alberto en el chat? No, ese es el amigo de todos. Todos juntos. A la una. A las dos. Y a las tres. Roberto. ¡Carlos! It's another one. It's an icon player pick. Se viene otro, chavales. A ver. Francia y Inglaterra. Inglaterra. Uff. Uff. Ay, 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 ay. A ver, a ver. Ok, David. Tanto pasa en un Nicolo de inglés. Me suena que es David, ¿no? Es Davidsito. Davidsito. Ay, 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 ay. Qué feos son los íconos ingleses, hermano. Por favor. Ay, por favor. El Kaka es de vuelta. No queremos ver al Lineker. Zidane, viera. Vengan a salvar esto porque me estoy hundiendo, hermano. Me estoy hundiendo. Ok. Me hundí, bro. Me hundí en una depresión insalible. De la cual no puedo abandonar. ¿Qué es esta porquería? ¿Qué es esta porquería de Iconé? Cuando usted quiera, le mandemos. Mándele misa con ese Icon player pick. Argentina, Rumania, Italia. No, no está más el Diego. Ya tenemos dos Efe, bro. Ay, ay, ay. Este conito me está lastimando el corazón. Hagi. ¿Y acá quién es? Zanetti, Verón, Crespo. Argentina pasó a ser Efe, bro. Argentina pasó a ser Efe, la brujita. Maldini. 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 Y Maldini, bro. No hay mucho más. A ver, Maldini. ¿Querés ser el Maldini de mi Maldini? ¡Oh! ¿Del Piero? Sola en el olvido. Sola del Muelle de San Blas. Hermano, no me la contes. Este player pick de Icono hace tres meses te lo firmo. Ahora. Ay, 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 ay. Son todos suplentes de un equipo de suplentes. Está difícil. Se viene el Icono. Argentina, Finlandia, Rusia. Se viene el Icono. Nos volvieron a romper el upete. En el Icono. Ahora que nos sale Diego T. Argentina SF. Nos cubriaron. Y Ashing Prime se la banca. Es un arquerazo. Es mod criminal. Bueno, chavales. Tenemos arquero. Hay guantes. El OK. Sara, qué cosa me sirve. Si te sienta acá, no. Se sienta acá, vale. El boinas. No me la contes, hermano. Bajó bastante. Pero bueno, es un arquerazo. Se firma. Tiene otro Icono. Player pick. De la mano del amigo Neymar. Se llama Neymar, bro. Entonces tiene que sacar un brasilero. ¿Qué tienes contra mis escondites? Se fue. No quiero venir. No, era broma, bro. Ahí está. Regalen el boina, brother. Alguien me dice que este pick no está tan tentador. O te sale Pelé o te empoma en el mano. ¿Qué es este SBC, viejo? Otro Icon es. Escuchando a Miguel Hazón. Player pick. No seas cagón. Dame un brazuca. Que sea el rey Pelé. Sí, señor. A ver. Player pick. Otra vez sale Lineker en el medio. Están prefabricados. No me la conté. Sale siempre Lineker en el medio. On the dance. Otra vez. Gianfranco Sola. Dame algo bueno. Me lastimo. ¿Qué es eso? Ah. Filosofía. No. Filosofía Prime. No. Oh, no. No se están matando. Bonito Player pick. Vienen medio desgraciado. ¿Para qué te voy a mentir, hermano? Hay que levantar un poco la careita. Bulgaria, Portugal, Alemania. Ok. No me ilusiono, brother. Hasta que le me muestres algo bueno, yo no me ilusiono. Es esto. El primero, evidentemente. No está mal. Mataos. Podría ser un gran amigo de la casa. Un gran amigo. Ah. Ah. Closedor. Cierren la puerta y nos vamos todos. Cierren la puerta que nos vamos todos. Eusebio. Venga a salvarnos la noche porque nos estamos yendo deleteados. No. Tapalo. No lo puedo ver. Tapalo que no lo puedo ver. No. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Gustavo Lima y José, brother. Nos están impumando. Los players be cautious. Por favor, dale algo a la gente. Te lo pido, por favor. No. Dejá. Dejá de golpear a la gente. Bueno. Tenemos Julián en HD. Pase lo que pase. Me parece que acá estamos llorando todos. Estamos llorando otro. Ay. Ni siquiera. Ni siquiera hacer el caca al inmec. Cierren. Ah. Ja. 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 Maldini, vení. Presencia en a Maldini. O nos vamos todos. Ah. 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 Ja. 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 ¿Por qué? ¿Por qué se te sientas acá para esto? Oye, bro. Me dieron ganas de hacerme un iconito player pick. ¿A ustedes no les pasó lo mismo? Ay, 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 ay. Maolo Paldini me salió. No me salió Paolo Maldini. Mal aquí, bro. Es algo bueno. Es algo bueno, Eacorce. Comportate con la gente. Devolvele algo de todo lo que te dan. Manga de mercenarios. Ay, funcionó. El insulto funcionó. El agravio, bro. Sigo en América. Raúl, América. El ping me está empomando. No me la contés, brother. La Copa América. América. Américo. Corre, bro. No. Sí. Bueno, ni tan mal. Glam Prime, una lástima en la posición. In Game rinde mucho mejor de MCD. No es una F brutal. La, 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 la. Puedes ir. Ay, qué rico. No, ya lo abrimos. Era rival, era rival. No, me quiero cortar las bolas. No, el filósofo. No, no. A Raúl. No quiere ni alambro. Eso ofende. Eso me ofende. Eh, dale, ya se viene otro ícone. Vale, dale, dale. Va a ser él lo que sabe. Yey. Que es empomarnos. A ver. Ah. Due Italiani. Uno de la France. Ya estoy asustado. Ya estoy preocupado. Deprimido. Enojado. Ok. Maldini. Ah, ah, Maldini. Casi, bro. Casi, bro. Esperó. Olímpica. La Juliana Champagne de EA el día de hoy, eh. Ok. Andrea Palo. Y si, no hay otro que la pase tan bien en Italia. No, papito, no. No, papito, no. Dale un franchute bueno o nos estamos yendo todos, eh. Ok. Desaini Prime. Está bien. Te lo voy a tener que aceptar, hermano. Entre toda la porquería que me estás dando, entre todo el nido de popó que hay dando vueltas, un Desaini Prime por links, por características, por rendimiento, por crafteabilidad, se firma, te digo. Me gustó. Me gustó Desaini, bro. ¿Cuánto vale vendía Desaini, bro? Tres pesos, ¿no? En el FIFA 23 se termina de girar Desaini. Es muy bueno, hermano, bro. Es muy bueno. Condite de stats de Icon Trippi. A ver si sale bien, bro. Uno por uno vamos a ir revisando. A ver. Curiosidad. No me generas nada, bro. Oh, me excitás. Me estimulé. Ok. Oh, qué rico. Oh, qué rico. Funcionó. Funcionó. ¿Pero quién es? Oh, U, C, Dios. Volvió a Ucebio, papi. Pero qué rico. Funcionó. Eso escondiste. ¿Y sabés qué? Todavía no termina esto, bro. El que viene. ¿Será alguien mejor que Ucebio? Yo creo que no, hermano. Tienen mucha presión los otros dos para mejorar a Ucebio. Pero le vamos a meter dinámica. No creo que pueda decidirse por Ucebio. Opa, no está mal este, ¿eh? Olvidate. Ucebio, hermano. ¿Quién son? ¿Quién son? Makelele. Saludos a la familia. Se me cuida, bro. A ver el tercero. Ok. Buena agresividad, mi pana. Ok. Otro gran defensa que me parece que... Uf. Ojito. Ojito esa defensa. Dijo nunca nadie. Broder. Se viene Ucebio. Que a todos nos vemos, pa. Chao. Dámelo a Ucebio. Sí, Denny, querido. Que su caba la funcionó. Oh, casi 3 millones. Qué barbaridad. Por favor. Así sí. Se viene otro Icon Player Pick. Y otra vez. Por la buena suerte. Escondiste de stats. Pau. Alvid. Ok. Es un buen defensa, bro. Tiene pinta de MSD. Algo me dice que es Vigra. ¿Está mal? Si pienso que es Vigra. Creo que sí. Ay, ¿quién es? No, lateral. San Brota. Por ese balance. Ya no sé ni cuál es. Creo que... San Brota. San Brotita. ¿Tú? ¿Carlitos Alberto? A ver. Capita Prime no está mal. Capita Prime no está mal. Te lo voy a firmar, hermano. Vamos a seguir. La propina del mozo. A ver, en segundo. Ok. Ok. No me gustaba. Otra cosa. Ese era el famoso. Ay. ¿Lo que es este jugador? Es horrible. ¡Oh, Larsson! No. Es Latam 2.0, ¿no? Esto lo hago. Para divertirme. Para divertirme. Para divertirme. Para divertirme todos juntos. Esto lo hago. Hoy para divertirme, bro. No sé cuán divertido sacar defensa. ¿No está mal? Ojito. ¿Eh? ¿Y este? ¿Y este quién es? ¿No está mal? ¿O sí? No me he decidido, bro. Un pelado. ¿Ashley Cola? No, Ashley Cola está muy mal. No está mal. Está muy mal. ¿Ashley Nalgas? No, bro. Por favor, no. Bueno, Caldito Alberto, ¿no? ¿400k nada más? Bueno, se firmó. Por uso se firme, bueno. Gracias, hermanito. Escondite de estas. ¿Les gustó? Las de escondite de estas. ¡Ay, con pipi! A ver. Como ya mismo me voy. Te voy a sacar a pelea antes de irme, bro. A ver. Agresivo como pocos. ¿Cuánta violencia que manejan los muchachos, viejo? Mmm. ¿Oepa? Mmm. Huele a Koeman. Sí. ¿No? ¿Quién es esta bestia? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tenía Gullit Medio y le acabo de sacar a Gullit Prime o es Mataus? ¿Es Mataus Prime? Gullit repetido. ¿Ochentios de regate? ¿Mataus? ¡Uh! Pero, por favor. ¡Qué rico! Pero tremendo, tremendo. A ver si a uno de los otros dos le saca el protagonismo. Yo creo que no. Ojo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Burro no! Tiene pinta de Fernando Torres. Una cosa así. No. ¡Crespe! ¡Crespe! Y el último. A ver si alguien destrona. ¡A Matau! ¡22 de agresividad! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo insultás y te responde con un abrazo y un beso. ¿Cómo que 22 de agresividad, hermano? Nakata, me parece, ¿no? El hombre... El creador de la paz. Acámos de sacar el creador de la paz mundial. Dalai Lama Prime. Es Mahatma Gandhi Moments. No lo puedo creer, hermano. Yona Moments. ¡Matao, viejo! Me sirve. ¿Cuánto vale Matao? ¡Qué rica carta, hermano! ¡Qué bien! ¡Pero qué bien! Y lo trae. ¡Uh! Palito 600. Hermoso. Gigi en medio es una bestia. El Prime es un animal, hermano. ¡Qué rico! Otro iconplayer pick con escondite de Daz. Cuando salen cosas buenas, de repente todo el mundo se sube a la escondite de Statsnetta. ¡Ay! 42 de agresividad. Otro tipo muy tranquilo en la vida. Tan tranquilo que tiene buena pinta. No, es un popó horrible. Pires. Uno de estos burros, seguramente. Lauro. Permiso, bro. Procedo a... A alargarme a llorar. ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡El segundo! ¡No, no! No me gusta nada lo que veo. Nada. ¡Ah! ¡A ver, Camp! Lo dijiste antes, sencito mufa. Y el último. Así nos cortamos un gobelín todos juntos. Nos sacamos un catapé con una cuchara. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No! ¡No! ¡Volvieron las pulidas de champagne! Lo más probable es que este sea el último icono Prime. de esta noche. Y vamos a tratar de cerrar con algo bueno. Y... ¡Hazlo! Te lo pido, por favor, y ahí. ¡Hazlo! Portugués, Francia y Italia. Me intriga. Me sirve. ¡Italiani! Como siempre. Italia, por lo general, no da alegrías. Excepto hoy, bro. Caravaro Prime. No está mal. No está bien. Vamos con Eusebio. Eusebio, venga. Súmese, Eusebio. Sí, Eusebio. No, Eusebio, no. No, Rubico. Son un espanto. Zidane. Calvito. Opa. ¡Ay! Menos mal. ¡Pelao! 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 ¡Te quiero mucho, peladito! Pero, por favor, qué belleza. Así sí cerramos, papito. Así sí, qué rico. Bueno, terminamos con bombazos, te digo. Qué Eusebio, qué viera. Qué dos palitos, qué pelé. Ni tan mal, hermano.